Él subió al segundo piso de tal clóset y me dijo, ¿Quién hace tal clóset? Yo lo hago, yo lo diseño. Él, él me ha hablado de la clóset. Yo supe por una señora que me ha encodido un tipo que hace pasar por cura, que estaba robando en diferentes partes de la raya de la mía. Y yo quiero saber si es él, para confirmar el... ¿Y cómo es él? Vestida más o menos bien. La hija es peroní, pero es erizado. Bueno, me dijo que me ofreció el mercado, me ofreció de todo. Me dijo que si yo era católico, me diría que sí. Y tráiganme el paso de agua para bendecir el apartamento. Cuando me di que anda a la hora, ya se abrió el ladrón. Y me está haciendo daño la suerte a la mía. A mí me robó. La cuñada mía también se le metió a la tierra y trató de pegarle al ladrón y a ella. Y supe que le pegó otros dos diaditos por allá. Y por eso me decidí a venir a que me lo sueste para ratificar la lucha.